Madre restaba por provocar incendio en su hogar y abandonar a su hija en el lugar. Una madre fue detenida y acusada después de que bomberos de Miami y de él rescataron a su hija de 6 años de edad en un apartamento en llamas el jueves. Erika Roselo, de 32 años, fue acusada de abandono de un menor de edad por no ayudar a salvar a su hija. El fuego en su hogar se inició antes de las 8 de la noche. Según la policía, un testigo dijo que vio a Roselo en el pasillo del complejo mientras humo salía de su apartamento. Roselo negó que hubiera un incendio, pero admitió que su hija estaba adentro. Los vecinos pidieron ayuda. Los bomberos encontraron a una niña atrapada y fue llevada a un hospital y tratada por inhalación de uva. Roselo más tarde llamó a su madre, Angélica Tavia, para averiguar sobre el estado de su hija. La mujer convirtió a Roselo a ir al hospital y cooperar con los investigadores. La policía detuvo a Roselo cuando llegó al hospital. La causa del incendio aún no ha sido divulgada.